Unos 100 puestos se distribuyen entre la calle Mimosas y la esplanada que sirve de aparcamiento a un conocido supermercado. La concejal delegada de Mercados, Ana María Rojas, ha señalado que se está llevando el control de este mercadillo directamente desde el ayuntamiento y se ha montado un dispositivo especial de la policía local y de obras y servicios departamentos a los que quiere agradecer su colaboración. Explicó que el mercadillo funciona este miércoles y los días 17 y 24 y espera que sea un éxito tanto para los vendedores como para los consumidores. La Edil ha recordado que la delegación de comercio quiere seguir colaborando en este tipo de actividades que generan riqueza para el municipio.